Muchas de las violencias que experimentan las mujeres y las niñas han quedado en silencio e impunidad por la falta de acceso a la justicia y por el temor de las víctimas y las comunidades a denunciar, por miedo a las represalias generadas por las fuerzas represivas del Estado, en este caso los militares y el ejército que están ocupando el territorio. Frente a esto, nosotros consideramos que es importante solicitar y demandamos el acceso a la justicia, evitar la impunidad y la reparación integral de esta niña que ha sido violada por siete militares. Comunidades indígenas han protestado contra la presencia de actores armados en su territorio, asociados al conflicto armado pero también a otras conflictividades territoriales. Y como desde el año 79, nosotras tenemos registradas en la base de datos de luchas sociales en Colombia de CINEP, 153 acciones de protesta contra esta militarización. Desde el 2000, no hay año en que no registremos alguna protesta de una comunidad indígena contra esta presencia de estos actores armados. Y finalmente, pues también es importante llamar la atención sobre este caso, porque es una niña indígena y no hay que olvidar que las mujeres rurales en este momento son las mujeres que se encuentran en mayor riesgo y vulneración de sus derechos, amenazas, asesinatos, precisamente por su labor de defensa de la tierra y el territorio. Gracias. 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 Gracias.